...número uno en Ecuador, que se levante el Romiñegui, Javier Egas. ... ¿Dónde está, Quiteño? Corazón, mi vida ven a bailar Dame una oportunidad Y te quiero enamorar ¡El Lajo, Quiteño! Porquitito, todo tu amor, tu calorcito ¿Ustedes? Tu sueño, compañero, de mis ojos, convencerte De que si los mire sin tenerte Yo te quiero un par de esas niñas Corazón, mi vida ven a bailar Dame una oportunidad Y te quiero enamorar ¡Eres mi obsesión, mi ciego! ¡Y duda, mi tentación, mi duda! ¡Mi sueño, mi perdición, locura! ¡Eres un catarico! ¡Eres mi obsesión, mi felicidad! Corazón, mi vida venga a bailar Dame una oportunidad y te quiero enamorar Eres mi obsesión, cero, ni duda, mi tentación de altura Mi sueño, mi perdición, locura, vive en cada río Corazón, mi vida venga a bailar El que no cante es un aburrido en esta noche, chicos Eres mi... ¿Cuándo? ¿Acá? Corazón, mi vida venga a bailar Dame una oportunidad y te quiero enamorar Eres mi obsesión, cero, ni duda, mi tentación de altura Mi sueño, mi perdición, locura, vive en cada río Corazón, mi vida venga a bailar Dame una oportunidad y te quiero enamorar Eres mi obsesión, cero, ni duda, mi tentación de altura Mi sueño, mi perdición, locura, vive en cada río Corazón, mi corazón ¡Buenos días, chicos! ¡Buenos días, chicos! ¡Muy! ¿Dónde las Andalucía? Amban a bailar Aquí estoy, con la sonrisa vigida, que me dejó tu partida, como un verano sin sol. Aquí estoy, sin la mitad de mi vida, un calentón sin salida, tengo la vida a avanzar. Aquí estoy, cantándome a la fortuna, saliendo con tu santidad, como que nunca sea. Aquí estoy, enredado con la duda, durmiéndome con el olor, después de lo comenzó. Aquí estoy, con la sonrisa vigida, que me dejó tu partida, como un verano sin sol. Aquí estoy, sin la mitad de mi vida, un calentón sin salida, viendo la vida a avanzar. Yo quisiera saber si hay mujeres solteras en la noche. Yo sé que solamente aquí están los hombres más fieles de Quinta y del Ecuador, si no, hombres. O son las mujeres más fieles del Ecuador. Yo quiero un grito de historia, mujeres. Arriba, cantamos fuerte, chico, venga. Sin la mitad de mi vida, un calentón sin salida, viendo la vida a avanzar. Aquí estoy, curándome en las heridas, durmiéndome con la luna, despertando con el sol. Aquí estoy.